Bueno amigos, buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos acá en la Nueva Concepción, ya... ...haciendo algunas compras que vamos a realizar el día de hoy. Y pues ahí está mi esposa, Toñita. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bendiciones a cada uno de ustedes. Y muchas bendiciones en su trabajo, en su hogar y fíjense. Sí pues, bueno, entonces el día de hoy venimos acá a ver unas ropitas, pues ya... Les quiero comentar que ya pronto pues mi esposa ya va a dar a luz. Entonces nosotros no hemos comprado ropita, nada. Entonces le dije yo a mi esposa y así platicamos. Y me comentaba ahí, gente, que no he comprado su ropita a la nena que van a hacer. Porque ya se hizo el chequeo con los doctores y dijeron que es nena. Y pues por esa razón de que venimos a comprar algunas ropas. Y pues esperando en Dios que todo salga bien, ya mi esposa pues... Ya ahorita pues ya menos de un mes le queda ya, entonces... Pero allá anda conmigo todavía, yo le pregunto a veces, mi amor, ¿estás bien cansada? No, me dice. ¿Vas a sentir algo cansada? Mejor descansar, le digo yo, no salgas con nosotros. No, no te preocupes, yo no siento nada, me dice. Y miren, mi esposa es algo fuerte de que pues ella no se cansa tan fácil. Pero ahí está, nos ayudamos así. Y venís a comprar una ropita. ¿Sí? Mmm, ya, ya. Es esto que ya no hemos comprado nada y la verdad no hemos comprado nada. Sí pues. Menos del mes queda ya. Ah, sí. Tienes que preparar pañal húmedo, toallitas húmedas, perdón. Y brazadas. Y sus ropitas. Es muy bien bonita, se trae su calzón, su gorrita y pantalón. ¿Así como para la Yami si ya le queda eso? No. ¿O no? Ya no le queda. Ya no, esto es pequeño. Ah. Está recién nacido. Sí, pues. Y el color es rosito también. Igual hay camiseta por si deseas. Así. Bueno, aquí vienen de todo tipo de variedad de ropa para niños. Hay más así, para nenas hay bonitas. Sí, eso es bien bonito, me gusta. Palditas. Pero lo malo es que la nena no usa falda, sino que usa pantalón. Ajá. Se acostumbraron más con pantalón. Porque hay niñas que les gusta más usar pantalón que falda. Que falda. Hay otras que sí les gusta usar falda. Sí, me imagino la nena pues se siente incómoda de usar falda. Por eso no les gusta usar. Me imagino. Ajá. Como son chiquitillos a veces se abren. Sí, ¿vas a comprar? Ajá. ¿Vas a comprar algunas chavones? Estos no me gustan. No. Aquí hay uno que le gusta, mira no hay. Ajá. Mira no hay. Ah, eso lo vas a llevar Boris. ¿Se va a llevar este? Este lo voy a llevar yo. Dale la vuelta para atrás. ¿Qué es eso fue? Se va a cubrir este. Esa es mascarilla. Es mascarilla, mira. Es igual que hice con él en la nariz. Sí, pues no pues aquí pues. Así como este si todavía porque cubre algo. Vale mejor cómprate uno de esos, ve. Sí, este. No, gracias. Eso, ve. Sí, sí, le queda. Sí, eh. Bien, no anda caliente que fresca. No, no, este si está cambiando. Ah, pero muy grueso ese. Muy grueso. Muy grueso. Sí. Como este, sí. Y así como este tienes que llevar para... Sí, pañales. Ajá, pañales. Pañales para el bebecito de... Para la nene... Para la nena, ¿qué dijo? Para el bañarte cada rato. De nuevecito. ¿Qué vale? La cigüeña. La cigüeña. Sí fue la cigüeña. Doscientos no salió nuevecito, salió toñita. Pues ese es para varomba. Unisex. Unisex. Ah, ya. Salió nueve mil. Nueve mil. Yo quería... Un novecito. Comprarle ropa más antes, pero como no se... No se había sabido qué es. No estaban seguros que iba a ser. Ahorita que ya está seguro, pues. Ya, comprarle. Ya, comprarle la copita. Oye, ya le hice el ultrasonido también. Sí. Ya, pues. Ya. Ahorita menos de un mes que le queda ya. Ya va, elena. Ya. Ya va, elena. Eso está bien. Mira, tenta. Ah, sí puedes sacar. Opa. Pero no hay color. Opa. No importa. Color rosa. Sácalo todo. ¿Tú me esto, pañal? Sí, tú me eso. Sí, tú me eso. Miren ustedes. Hasta ahí. Vienen hasta brasieres. ¿Cómo ves, te va? Ya encontré mi brasier. ¿Encontraste? A mi tamaño, creo yo. Puches, ya está bueno. Sí, sí, para mí acabar. ¿Te queda? Sí, ya está. Sí, ya está. Vaya, Boris. Hoy le tienes que comprar ropa interiores a tu señora, esposa. A tu nena, ¿eh? ¿Es tu nena, va? Es mi nena. Ah, ya. Ya va a ser su nena, ya. ¿Sabes si va a ser nena o...? A ver, ¿qué va a ser? ¿Ya estás embarazada, pañal? Yo no sabía. Ay, qué sorpresa. No sabía, hermano. No. Es como pequeño que esto. Sí, esto es media yarda. Ah, esto es media yarda. Esto es una yarda, ¿no? No, las que están abajo son media. No, media yarda. Esto es media yarda. ¿Ya? Media, ven. ¿Ya? ¿Ya? Están bonitos. Ay, bonitos. Tienes que llevar bastante porque como lo van a hacer, pues va a ser su pipí cada rato. Sí, es cierto. Sí, hay que cambiarle porque si no se escalda. Ajá. Bueno, aquí vienen calcetines así como para mi nena Marielita. Y para el mollito y para la Yuli, ¿va? Entonces, están bien. Estos pañales, no, estos pañales son bien como los caídos. ¿Va que sí? Sí. No, 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 no se escalda. Nada, son suavecitos. Creo que, ¿sabe cuántas piezas traen? Seis. Seis piezas. Seis, aquí vi yo el número. Sí. Seis. Seis. Ahí está un rayadito. Sí, eso sí es para varón. Ya anda viendo para el de él. Ya. Ya anda viendo ya. Ya anda viendo. Y todavía le falta, me. Todavía me falta. Y se le nota tan. No, va. No me nota mucho. Pues a ver, primero yo saber qué va a ser. Ajá, esto está obvio, tío. Mira, no es. Ah, es en caso de emergencia. Respira de esto. Hay unos que trae una rayita en medio, va. Esos son casos de emergencia, va. Sí. Viviste ella, ya sabe. Ay, ay, ay. A las señoras ya usan así como esto. Sí, pues. Va, y aquí compran así como el que estaba enseñando el muchacho, compran bastante las patojas, va. ¿Sí? ¿Cuál? Así como el los hilos. Compran mucho. Sí. Compran bastante. Se vende. Se vende mucho en el caje y esto. Ah, gracias. Tiene aire acondicionado. Yo creo que este es el último. ¿Tiene ella también? No, sí tengo. Siempre mantenemos porque como siempre buscan. Ay, hay un color corindio, azul. Azul. ¿Qué le vas a llevar, Boris? A la Elena. ¿Quiere uno? ¿Quiere uno? ¿Quiere uno? ¿Quiere uno? ¿Quiere uno? ¿Este? ¿Este? ¿Sí? ¿Sí puede llevarlo? Sí, completito. Ajá. ¿Quiere uno? ¿Quiere uno? ¿Quiere uno? No, es que a mí me dio risa el Boris. ¿Quiere uno? ¿Quiere uno? ¡Boris! Y no se estira mucho. Mira, no. Ah, no. Cuidado, lo va a romper porque si no te va a tocar. Se le va a tocar que llevársela y se la tiene que poner. A ver, y le va a tener que... Se lo va a poder... Se lo va a poner a modelar a Boris, pues. Sí, sí, sí. Esto me hacía muy cómodo. Sí, cómo son esos, va. Sí, sí, esos. Yo digo que... ¿Usted es este? Estos usan más las mujeres que usan pantalón. Pantalón, ¿no? Y esto. Ay, qué bonito. Yo también te voy a llevarlo. Llevalo, está bonito. Grande, entonces. Son bien chiquitillos. Yo veo, es de barón, cabrón. Es de Batman. De Batman. Mira. ¿Cuál es la nena más? ¿Nena o nene? Así sí, hablando aquí entre hombres. Oye, el varón va. ¿Y Elena? Hola, Elena. Para ver qué nos va a regalar Dios. Sí, ahí sí que hay que conformarse con lo que Dios da. Sí, lo que Dios. Si es varón, pues gracias a Dios. Si es nena, pues gracias a Dios. Gracias a Dios igual. Sí. Sí. Tienes que estarán lo suficiente. Ajá. Es lo más importante. Sí. Porque de nada sirve de que nace impedido, o nace enfermo. Así que cuesta. Ajá. Cuesta para cnearlo. Mira, ahí el conejo que se hace algún minipú. Ajá. Sí. Y el guinipú. Ajá. Sí, sí. Ajá, sí. Sí, pues vamos a seguir comprando más ropa porque aquí miren ustedes de que caímos al mercado y pues hay de toda clase de ropa, playeras, pantalones, calzonetas. De todo. Uh, un sinfín de cosas. Y también. Solo lo que hace falta es dinero para comprar. Ajá. Ah, sí. Ajá. Bueno, entonces nos vamos a despedir, muy gracias. Adiós. Adiós. Adiós.